Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo insertar una página en blanco en cualquier parte del texto en Word. Y ya sabéis, para los que os gusta el arte y el dibujo, os dejo abajo el enlace en la descripción de mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para insertar en Word una página en blanco es muy sencillo. Supongamos que este es el texto, yo en este caso de 6 páginas, las que tengáis. Pues bien, simplemente ponemos la flecha o el cursor, por ejemplo, para insertar una página en blanco entre la segunda y la tercera página, al final de la segunda página, aquí. Vamos a la parte de arriba, donde pone Insertar. Picaremos en Insertar y ya escogemos Página en blanco. Y ya tenemos entre la segunda y la tercera nuestra página en blanco. Si es al inicio, igual. Por ejemplo, en la primera página le damos y volvemos donde ponía Insertar a Página en Blanco. Y queda en la primera. Simplemente era así de sencillo. De esta forma ponemos una página en blanco en Word. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a poner una página en blanco en cualquier parte del texto en Word. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponosla abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre. Y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos. ¡Suscríbete!